Hola, estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Carlos Galvez. Hoy vamos a enseñarles cómo preparar el agua de mar isotónica. Primeramente, aclararles por qué hacemos el agua de mar isotónica. Principalmente porque el agua de mar, tal como la extraemos, no se puede consumir por su alto contenido de sales. Eso hace que aproximadamente sea el contenido de sales del agua de mar 10 veces más que el contenido de sales en nuestra sangre. Y eso puede llevarnos a daños tanto a nivel de los riñones como del hígado. Por eso es necesario tomarla de forma isotónica. Ahora bien, ¿qué es una bebida isotónica? Ustedes habrán escuchado muchas veces sobre las bebidas isotónicas, pero son generalmente bebidas que tienen más o menos un aproximado, el mismo contenido de azúcares y electrolitos. Lo que les hace en general el mismo contenido o similar de sales minerales de nuestro cuerpo. Ya habiendo explicado eso, vamos ahora a explicar cómo preparar el agua de mar isotónica. Es muy sencillo y tenemos aquí para graficarlo cuatro vasitos con agua. Los tres primeros para preparar el agua de mar, antes me gustaría explicarles que son tres medidas de agua del grifo o de beber común y una medida de agua de mar. Esto lo mezclamos y ya estamos frente a nuestra agua de mar isotónica, la cual podemos beber. El orden en que la mezclemos no importa, estimados amigos y amigas, y vamos a proceder de la siguiente forma. Decíamos es tres a uno, tres medidas de agua de grifo o agua de beber común o agua dulce, como se le llame, y una medida de agua de mar. Entonces vamos a agregar la primera copita de agua de grifo o agua dulce o agua de beber común, la segunda y agregamos la tercera. Ahora echamos la cuarta, pero ya es agua de mar. Ahora, la mezclamos o podemos usar algún utensilio para mezclar bien el agua y esta agua ya nosotros podemos beberla aproximadamente de una onza cada dos, tres, cuatro horas, de modo que podamos tomar alrededor de cuatro a seis copitas todos los días de agua de mar y vamos a ver los beneficios extraordinarios que provoca esto en nuestra salud. Ahora bien, ¿por qué razón es importante explicar lo que es una bebida isotónica? Porque, para que nosotros comprendamos que así como las bebidas isotónicas se prefieren precisamente porque el cuerpo las asimila mucho más rápido que el agua de beber normal, a eso se debe la riqueza de las bebidas isotónicas, pero tiene una función en el caso específico del agua de mar. El agua de mar no cura su contenido de sal, estimados amigos y amigas, porque si no nosotros agregaríamos agua a un poco de agua sal y nos la bebemos, pero no es el contenido de sal es lo que cura. El contenido de sal es lo que hace, como acabamos de explicar, es permitir que el cuerpo la asimile rápidamente, pero lo que cura en sí en el agua de mar es el zooplankton. Son microorganismos unicelulares que solo se ven en su gran mayoría a través del microscopio. Y estos se dividen en zooplankton y en fitoplancton. Estos son los que realmente van a beneficiar nuestra salud, van a beneficiar el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo y por consiguiente mantener una buena salud. No olvidemos eso, estimados amigos y amigas, por el hecho de que el beneficio del agua de mar en cuanto a su contenido de sal es básicamente para que abra las puertas de nuestro cuerpo y puedan ingresar todos los microorganismos llenos de vitaminas, minerales, oligoelementos, todo lo necesario para que nuestro cuerpo pueda verse y sentirse mejor. Muy bien, estimados amigos y amigas, esperamos que este video sea de su agrado y si es así, no dude en darle like ahí abajito, compártanlo en sus redes sociales y sobre todo suscríbase a nuestro canal porque estamos subiendo contenido continuamente y eso en algún momento le puede beneficiar a usted o a sus amistades o familiares. Ha sido un placer el doctor Carlos Galvez.